Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Rememe a todo tu cuerpo como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Muérete un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con aventuras Con el tu flash, con el tu flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si Mi chica bomba, mi chica baila rico Ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muéve un poquito más, muéve un poquito más Muéve un poquito más, suavecito Muéve un poquito más, muéve un poquito más Muéve un poquito más, suavecito Amigo goza tu vida, todo, todo lo que puedas Amigo goza tu vida, todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se mueren dejando un puerto y otro va a comer con grasa Se mueren dejando un puerto y otro va a comer con grasa Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la gozadera Vamos todos gozando para bailar en cachimbo Pero párenme esta música ahí que tú no empezabas así señores Vamos más a la trompeta y dice así Otra vez el mismo calor Otra vez el mismo calor Me quemo Otra vez el mismo calor Échame agua Otra vez el mismo calor Me quemo Y todo el mundo Sufocado Durísimo La 21 Y la trompeta Tiene la temperatura bien alta Otra vez el mismo calor Me quemo Otra vez el mismo calor Que me estoy quemando Otra vez el mismo calor Búscame una panada en el porto Otra vez el mismo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Prepara mi neverita Porque para la playa voy Prepara tú una neverita mami Y llévales la leche a los muchachos ahí Otra vez el mismo calor Y galletita Otra vez el mismo calor Este calor no lo aguanta nada Otra vez el mismo calor Otra vez el mismo calor ¡Dame cachimbo! Tropical Durísimo La 21 Y todo el mundo Gozando Corta esos pantalones Corta esos pantalones Corta esos pantalones Tranquilita mami Ae Otra vez el mismo calor Me quemo Otra vez el mismo calor Que me estoy quemando Otra vez el mismo calor Otra vez el mismo calor Bueno, 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 bueno Y ahora vamos a mencionar Los lugares de la Argentina Que están ardiendo Por ejemplo Se está quemando Belvin Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Cuarto Se está quemando Muchísimas gracias Se está quemando Córdoba Se está quemando San Luis Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Tucumán Se está quemando Quernosa Se está quemando La Pampa Se está quemando La Roca de Catamarca Se está quemando Toda la Patagonia Se está quemando Jujuy Se está quemando Salta Se está quemando Todo el país Otra vez, el mismo calor Me quemo Otra vez, el mismo calor Échame agua Otra vez, el mismo calor La mujer en mi quina Otra vez, el mismo calor Y el mambo Y en este verano Todo el mundo en pantaloncitos cortos Purísimo La veintiuno Y todo el mundo sacándose la remerita Porque este calor no lo aguanta nadie Tira Y se quemaron las trompetas